¡Cumpleaños felices! ¡Te deseamos a ti! ¡Nos escucha! ¡Cumpleaños felices! ¡Te deseamos a ti! ¡Que los cumpleaños felices! ¡Que los cumpleaños felices! ¡Hasta el año tres! ¿Y Adelita, tu deseo? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué secreto este deseo! ¿No ibas a ayudar a soplar? ¡Sí! ¡Yo quiero soplar de acá! ¡Cállate! ¡Bien! ¡No! ¡Bravo! ¡No, no, no! ¡No! ¡Vira, vire! ¿No tiene miedo? ¡No tiene miedo, ¿eh? ¡Sí, le tiene miedo. ¡Vira!